Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Entre Bits. Y en esta ocasión tenemos nuevamente una gran invitada y estoy acompañado por mi amigo Fyre. ¿Cómo estás, Fyre? Hola, muy bien. Con un poquito de calor por acá, pero emocionado como siempre de platicar de videojuegos y más con esta gran invitada, que no quiero hacerle mucha emoción de una vez pasemos a presentarla. Se llama Jimena Morelos y es mejor conocida como Icepack. Ha trabajado como periodista de tecnología y videojuegos durante toda su carrera. Ha escrito para revistas, radio, televisión y desde luego para YouTube y plataformas digitales. Pero por lo que es más conocida y lo que más le gusta es su canal de YouTube, Twitch, Podcast y muchas otras cosas más llamado Pixel Beats, donde habla de videojuegos junto a Cat Power. Porque los videojuegos son increíbles y cree firmemente que hay un videojuego allá afuera para cada persona y solo es cosa de encontrarlo. ¿Cómo estás, Icepack? Bien, bien. Aquí, muchísimas gracias por la invitación. Y qué bonito se escucha cuando tú lo lees y me presentas así. ¡Qué bonito! No, es una gran trayectoria, este... que ya lo llevas haciendo desde un buen rato, ¿no? Ya, un ratotote. Ya ni quiero decir, pero sí, pues desde antes de graduarme empecé con esto. O sea, como escribiendo de videojuegos y de tecnología y cosas así. Entonces ya tengo como 10 años o una cosa así. Está bien, qué bien. No quiero ni contarlos. Qué gusto que hayas venido aquí con nosotros. Al contrario, gracias por invitarme. Qué bonito. Siempre un placer platicar contigo. Y tenemos aquí la tradición de que si tendrás alguna anécdota que nos quieras contar con respecto a los videojuegos. Va, pues mira. Sí tengo una anécdota. Bueno, creo que ya lo he contado en todos lados. Pero una de mis consolas favoritas de todo el mundo es el Nintendo 64. Porque fue como con la consola con la que más conecté en mi infancia, ¿no? O sea, como que mucha gente dice como, no, el Nintendo es el más chido, el Super Nintendo. Porque, ¿sabes? Son como los juegos que son de tu infancia, ¿no? Pero yo cuando empecé realmente a jugar videojuegos y que eran míos, fue en el Nintendo 64. Y uno de los juegos que más me gustaban era Banjo-Kazooie y que compré con mi dinero, ¿no? Así como de, güey, este juego increíble, ¿no? Y entonces me acuerdo muchísimo que cuando llegué a mi casa y lo jugué, lo jugué como por ocho horas seguidas porque, pues, era verano. Y luego al día siguiente, no estaba mi save file. No estaba mi save file. Estaba borrado completamente. No, no había nada. Y yo echando la culpa a mis hermanos, ¿no? Así como, ¿quién borró mi save file? ¿Quién de ustedes borró mi save file, sabes? Así como de alguno de ustedes tiene que haber sido. Seguro alguien le sopló muy fuerte al juego. Algo así tiene que haber pasado, ¿no? Y entonces lo volví a empezar y lo volví a jugar así durante horas, ¿no? Y después de dos o tres días, yo ya estaba a punto de acabar el juego, ya le quedaba poquito. Y que vuelve a pasar. No manches, que no estaba mi save file. No inventes. Y yo echándole la culpa a mis hermanos otra vez, pero ellos juraban que no habían sido ellos, que por qué iban a ser ellos, ¿no? Al final, la verdad, nunca supe exactamente qué fue lo que pasó. Volví a jugar el juego y lo acabé, ¿no? Pero lo tuve que acabar así como en chinga. Ya me lo sabía de memoria, entonces lo acabé súper rápido y ya por fin pude acabarlo, ¿no? Pero al parecer lo que estaba pasando era que la batería le fallaba. Entonces a veces se borraba por completo no solo mi save file, sino como todo. Todo lo que tenía guardado el juego. Y entonces por eso me sé de memoria todos los mundos de Banjo-Kazooie. Al menos los primeros cinco, neta que me sé de memoria dónde están todas las Jiggy's. Así que puedo verlas en mi cabeza y pasarlo. Es culpa de esa batería defectuosa de ese juego. Y además no lo podíamos devolver porque lo habíamos comprado en Estados Unidos. No, bueno. Entonces fue como de, no, pues ya, memorízate el juego, ni modo, es lo que hay. ¿Y fue usado o fue nuevo? No, era nuevo. Fue la única vez que me pasó algo así con un juego de 64. ¿Lo has tratado de reparar? ¿Aún lo tienes? Aún lo tengo, debe de estar ahí. Pero no, nunca lo he tratado de reparar. Digo, es curioso, pero el juego no usa batería, utiliza memoria de estado sólido. Entonces es posible que haya estado dañada la memoria de estado sólido. Quizá fue eso. Entonces. O a lo mejor como es un juego gringo, ya ven cuando vienen luego se enferman de cosas. Entonces igual y le agarró algo acá. El agua le cayó mal. Igual tiene que haber sido. Mira, qué bueno que me dices que no tenía batería porque yo siempre pensé que era algo de eso. Digo, es el mismo efecto. Uno no tiene por qué saber lo que tienen los cartuchos adentro. Yo de hecho no sabía porque no tengo el juego y no lo he abierto. Pero busqué en la base de datos que está en línea de cartuchos de Nintendo 64 escaneados y es una memoria de estado sólido. Que era la época en la que ya pasaba esto con relativa frecuencia. Pero uno cree que estas memorias son más confiables. Y bueno, en muchos casos personalmente me han fallado más. Por ejemplo, Sonic 3 de Genesis tiene una memoria también de este tipo. Y esa le falló la memoria y mis cartuchos con batería siguen, bueno, seguían vivos hasta que se las cambie. Ya. Pero sí, sí llega a pasar. Que es lo mismo que está, ahorita estaban espantados por esto de lo que pasó del PlayStation 3, los juegos digitales. Pero pues también les estaba comentando que los Wii ya están empezando a fallar la memoria, la NVRAM que tienen adentro. ¿En serio? Sí, entonces ya se están corrompiendo y es daño físico a la memoria, entonces no hay mucho que hacer más que... Reemplazar el NVRAM. Reemplazar la memoria. Reemplazar la memoria física es hacer un backup de la que tienes, un dump con homebrew, de soldar, soldar la nueva y volverlo a planchar, ¿no? A menos de que haya sido nada más de gradación y con reescribir la función. Ay, pues ahora tengo miedo por mi Wii. Le pasará lo mismo que mi Banjo Kazui. De hecho después ya, o sea, después ya funcionó otra vez, vaya. O sea, como que ya no me volvió a pasar. Porque me acuerdo que Banjo Kazui lo acabé al 100%, ¿no? Es como uno de los juegos de los que estoy muy orgullosa de haber acabado al 100% con todo, absolutamente todo, ¿sabes? Entonces, creo que ya al final, porque ni modo de que lo haya jugado en una sola sesión, ¿verdad? No estaba tan loca. Incluso con tiempo libre, pues no, no lo iba a lograr. Ya después dejó de fallar. Entonces, ¿quién sabe? Nunca sé qué es eso. ¿Quién sabe qué haya pasado? Digo, ya no era la época en la que... Pero es algo posible. ¿Te acuerdas que...? Bueno, igual no te acuerdas. Los cartuchos de NES te decían que tenías que dejar apretado reset antes de apagarlo para que no se borrara. Pero, pues, yo creo que Nintendo ya era suficientemente cuidadoso. ¿Quién sabe qué pudo haber pasado? Sí, quién sabe. Nunca lo sabré. A lo mejor si eran tus hermanos. Quizás eran mis hermanos. O sea, esa es otra, ¿no? Esa es otra que hayan sido. Pero siento que eso sí es muy... ¿Eran gamer o jugaban? Porque siento que es algo como muy mala onda. Sí, sí eran... O sea, sobre todo mi hermano... Porque tengo dos hermanos, ¿no? Uno... Los dos son mayores, pero uno es más mayor. El que es menos mayor que yo, él sí jugaba mucho y, de hecho, casi todos los juegos de 64 los compramos entre los dos. Y yo creo que Banjo Kazooie también, pero a mí me gustó mucho más Banjo Kazooie, entonces me lo súper adueñé, ¿no? Pero yo creo que también lo pagamos entre los dos. Entonces, no creo que hayan sido... O sea, no creo, porque muchos años después, en el Xbox 360, mi hermano borró mi perfil de Xbox. Borró todo mi perfil con todos mis save files de Xbox. Pero ahí sí dijo... O sea, fue un accidente y ahí sí llegó conmigo pálido, así de borré tu save file. Borré todo tu perfil y yo así, bueno, ¿qué hago? ¿Te mato o qué? Al final, pues, no lo maté, evidentemente. Pero pues ya, o sea, por eso no he terminado de jugar en la trilogía de Mass Effect. No, sí te lo... Ahí estuvo, canijo, ¿eh? Sí. Yo tengo una historia similar. Estaba jugando Phantasy Star 1 de Sega Master System. Y es un juego... Ustedes es poco muy preocupado, lo conocen, pero... Y para la audiencia. Es un RPG clásico, muy difícil, de los ochentas, en donde no hay mapa y los laberintos son en primera persona. Y son gigantescos. Ok. Entonces, pues, te los tienes que aprender o hacer un mapa y es complejo el juego, es difícil. Y lo estábamos jugando a la par, mi hermano y yo. Y un día llego y me encuentro a mi hermano despeinado, este, con ojeras, ¿no? Y me dice, perdón, ¿qué pasó? Dice, es que borré tu juego. No, lo mataste. Dice, pero me quedé jugando toda la noche y ya llegué hasta donde estabas. Ay, no, qué tierno, no. Sí. Qué bonito. Me deshizo. O sea, al menos, al menos, sí, entendió. Entendió lo que... Su responsabilidad era volverlo a hacer y, pues, ni modo. Sí, sí, no inventes. Y, pero de todas maneras se sentía sentimientos encontrados, ¿no? Por el esfuerzo y todo. Pero no eran mis personajes, no eran mis stats. Ya. ¿Y cómo lo borró? O sea, por accidente. Lo que pasa es que, sí, tenías tres slots en el juego. O dos, tal vez. Y yo jugaba en uno y él jugaba en otro. Y, pues, cuando le das save, pues, siempre te aparece por defecto la primera opción. Y lo sobrescribió. ¡Sas! Güey, yo creo que el único juego que sí tendría que matar a alguien sería como Pokémon. Si me borraran mi save file. Como que los otros como quiera. Pero Pokémon, güey, no. Que qué bueno que lo mencionas. Porque fue uno de los otros. Obviamente no escogimos ese. Para todos va a ser muy evidente por el título. Pero es uno de los juegos que pusiste en tu lista. Y, de hecho, lo pusiste como toda la saga. Sí. Y Artemio no lo ha jugado. Y yo soy muy, muy fan de Pokémon también. ¡Artemio, por favor, Artemio! Sí, nunca he jugado a Pokémon. Y yo le dije a Fire, pues, nos aventamos y yo investigo y ahí estoy preguntándoles, ¿no? Para ver qué onda. Pero es que nunca lo agarré. O sea, cuando salió Pokémon, yo estaba dos años de graduarme de la universidad. Ya, sí, era un poco tarde para ti. Exacto. Y ese fue el asunto, ¿no? Y, pues, no es que tenga algo en contra de la franquicia. Ni mucho menos. Simplemente, pues, no lo viví, ¿no? Y hoy en día me siento como si fuera, este, un villamelón, ¿no? Llegar ahí a jugar así. Este, pues, siento que no me pertenece, ¿no? Que no tengo nada que hacer ahí. No con esa actitud. No con exacto. No con esa actitud. Pokémon es para todos. Solo llega y juégalo. Pero, sí. Exacto. Solo hay que encontrar tu Pokémon favorito y listo. Ya estuvo. Hay como 800. Puedes escoger cualquiera de todos los animalitos. No, y conozco muchos. El podcast en donde, el otro podcast en donde participo que es Scorbe G, los episodios le decidieron poner nombres de Pokémones, ¿no? Y yo lo produzco y lo edito y le pongo el nombre y le pongo la voz al final y todo. Y digo, tengo ya algo de relación, pero no es una relación de primera persona. Es como, como, ah, eso que ven todos mis amigos. Ya. Y la decisión un poquito no fue porque Artemio no lo haya jugado, sino porque al ponerle Saga yo le dije, no, es demasiado. Yo tengo una relación muy fuerte con Pokémon y no hay manera de que una hora. Quiero cinco horas de Pokémon o nada. Sí, lo dividimos por, por, por cada uno de los bloques que ha salido. Y entonces sí no lo podemos dar. Yo sí podría, yo sí podría hablar cinco horas de Pokémon. O sea, sí. Ahí está. No, lo dividimos. No tenemos que quemarnos ni a la audiencia, ¿no? Vamos escogiendo cada, cada, y los remakes y los, y los, este, spin-offs y todo. Pero sí me gustaría saber, este, extendiendo tu parte de anécdota personal, es por qué Pokémon, justo con el comentario que hacías sobre, sobre que ese save, si te lo borran, si los matas, si matas a esta persona, este, ¿cuál es tu relación con Pokémon? Pues Pokémon es, o sea, como que para mí es un juego muy emocional, ¿no? O sea, como que Pokémon no tiene mucho chiste si no te encariñas con tus Pokémones. Entonces, tal cual hay Pokémon que vengo arrastrando de generaciones pasadas, así como hace cinco generaciones que, que tengo todavía, ¿no? O Pokémon de la primera generación que todavía me acuerdo de sus nombres. Ya jubila a los pobrecitos. Sí, ¿no? No, 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 son siempre jóvenes, ¿no? Como yo. Pues no sé, o sea, como que hay una relación emocional muy fuerte con el contenido del juego, ¿no? O sea, no con el juego en sí, sino con lo que viviste dentro del juego y los Pokémon que atrapaste y los nombres que les pusiste y todo eso. O sea, como que hasta puedo ver mi vida a través del filtro Pokémon y qué estaba haciendo en cada época, ¿no? En cada juego. Entonces, sí sería muy triste que alguien borrara mi save file de cualquiera de los Pokémon. Pero sobre todo Diamond y Pearl. Bueno, Diamond específicamente. Ahora que mencionas eso, yo sí soy una persona que pone, o sea, todos sus timelines los pone al respecto de que estaba jugando en ese momento. Y sí, Pokémon se presta mucho porque al menos para nosotros, que nos tocó de esa edad como para los que era en ese momento, pues has vivido hasta este punto, has vivido un Pokémon en cada dos o tres años de alguna u otra forma. Entonces, sí lo puedes medir, puedes viviendo tu crecimiento a través de... Exacto. Yo siento que por eso también es una franquicia muy... con mucha fuerza, este, para mucha gente. Y por lo que la caricatura y los tazos y un montón de otras cosas fueron en su momento. Exacto. Era lo que iba, ¿no? Quiero extenderlo demasiado porque es la parte de la anécdota, pero ¿le enterraron ustedes a las caricaturas o no? A la primera, sí. O sea, yo me quedé como en... en la Liga Naranja. O sea, la verdad no vi mucho el anime. O sea, Lola y todo esto nuevo, ¿no? No, no, no. Yo solo... porque el anime es como muy para niños pequeños, ¿no? Entonces, como cuando a mí me tocó ya en esa edad, pues sí lo veía, pero después fue... me aburrió, ¿no? Los juegos nunca me aburrieron, pero el anime sí. Y yo sí le entré... a mí me tocó justo en el verano de mis últimos años de la primaria, en la primera, y también lo seguí como hasta la Liga Naranja y me dio risa cuando lo dijiste porque creo que es donde muchos de nosotros nos bajamos porque es ese brinco entre secundaria o hacia la prepa y entonces ya se siente como raro que te sigue gustando Pokémon. Exacto. En esa caricatura que siempre estuvo... Ash siempre tiene... hasta la fecha tiene 10 años, ¿no? Exacto. Yo lo retomé eventualmente... hace un par de años cuando Ash llegó a la Liga otra vez y parecía que iba a ganar, entonces se volvió como meme en el internet y me eché todo. Cuando tenía este... el Greninja... Ya, ya, ya. Sí, sí, sí. Que justo hasta la hacen el skin de Greninja de Ash y casi lo gana y la pierde como el Cruz Azul y... pero se volvió como todo un fenómeno online y es como por fin va a ganar y entonces dije me tengo que subir y volverlo a ver y la vi. Sí, yo lo vi en YouTube, o sea, vi como la pelea y así. Yo me eché toda la Liga en el momento en el que dijeron... me dijo un buen amigo como oye, creo que Ash va a ganar y yo así como regresé a ser niño. Este, le puse y empecé a ver como... Y tienes que ver Ash ganar, sí. Sí, y perdió eventualmente en la siguiente que es... es la de... ¿Te da spoilers así? Sí. Ya se sabe. La gente que le interesa esto ya la vio y la que no, no le va... no lo va a ver. Pero pues tú se supone que quieres que él entre y mira, me recibes con spoilers. No, pero no... De la caricatura, no, no estoy recomendando a nadie que la vea. No voy a hacer el anime, juega los juegos. Sí, 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 no, la caricatura... después es un... es una cosa muy extraña esta... toda esta Liga de... de... que está inspirada en... Justo la de Alola. Porque... porque juegan un poquito con el contexto de cómo se presentan las diferentes cosas. Son estas islas y etcétera. Y ahí sí gana la Liga en la... de nuevo. La caricatura es muy ajena al juego a este punto, excepto que salen las mismas criaturitas, ¿no? Porque Ash nunca ha sido un personaje del juego. No existe en el... está basado en el... en el personaje principal, pero acá es diferente. Pero la... la que está corriendo ahorita, sí la recomiendo mucho, que es... es como un... Una reinterpretación de Ash con otro personaje que se llama Go. Y acaba de... bueno, lleva como 50 episodios ya, pero... pero justo no está tematizada a la última iteración que es la de Galar. Sino como que agarran... ya tienen tantos Pokémon y tantos personajes y tantas historias que van dándole de todo un poquito. Y es más acerca de los personajes. Y funciona muy bien. Y de hecho hasta mi novia que nunca la ha visto la estamos viendo y nos la estamos pasando bien. Sí es muy para niños, pero se siente... O sea, tiene mucho corazón como estos animes que están tratando de darte lecciones y todo eso. Y no tiene tanto un argumento que episodio tras episodio vaya conectando. Entonces la recomiendo mucho. Icepack, si... si te gustó en algún momento, siento que podría ser un buen regreso a la franquicia de ese lado. Y a la gente que nos esté escuchando. Suena lindo. Sí le voy a dar una oportunidad. Porque sí me acuerdo, o sea, por ejemplo, de... De llorar cuando se fue Butterfree, ¿sabes? Como cosas así. Ah, todos. Sí, no. Es... es... Cuando casi regala a Pikachu también en esas primeras temporadas. Se la pasaba queriendo regalar sus Pokémon. Sí. Qué manchado. Según por su bien. Sí. Es... es muy amigo de los Pokémon y dice... Y tienen este lema de Got a Catch a Mal. No hay que atraparlos a todos. Pero absolutamente nunca hace el esfuerzo de atrapar a ninguno. Todos los agarra como por... Por ser buena onda. Como que se le van pegando en el camino. Sí. Está bien. Sí, sí, sí. Tiene un mensaje muy bonito. Y siempre ha sido una... En general hasta con las películas es muy profundo. Pues todas estas como quotes que hay. O como frases de Mewtwo y de otros personajes. Es muy filosófico. Obviamente para niños. Pero me gusta. Me gusta cómo lo presentan. Y siempre ha sido esta relación. Los Pokémon son una representación de la naturaleza hasta cierto punto. Entonces como esta... Esta relación que tenemos los humanos con ellos. Y que nos debemos de... Pues de respetar mutuamente. Y de cuidar. Porque es parte del balance de todo lo que nos rodea. O sea, no dejan de ser estos monstruos superpoderosos que podrían destruir la realidad. Que de hecho no es como el dios de la creación o algo así. Pero está curioso. Y el juego absolutamente nada tiene que ver con eso. La mayoría de las veces. El juego es muy RPG tradicional. Con una historia muy sencilla. Y un formato muy básico también. Creo que como RPG no se sostiene tanto. Pero a muchos nos tiene agarrados. No sé. Me lo quieres vender. Pues es que... Lo chido de Pokémon es la fantasía de tener tus propios Pokémon. O sea, como de poder imaginar este mundo en el que tú tienes tus propias criaturitas. Y vas y ganas la liga. ¿Sabes? O sea, es como tú ponerte en los pies de ese mundo idílico, digamos. Que es lo que está padre de los juegos. La verdad. Y es un... Sideland como... Bueno, está silencioso también el protagonista. Entonces, tú tienes un equipo que tú escogiste de todos los posibles. Y nunca es nada a fuerzas. Excepto Pikachu en la versión amarilla, más o menos. Pero en general como que tienes esta libertad. Y tienes el camino de la liga. Que es muy tradicional de todos los juegos. Y esa es tu historia tuya. Con tus criaturas y tu relación con ellos. Y está la historia del juego que está pasando a la par, ¿no? Que estás peleando contra el equipo Rocket o alguna de estas versiones parecidas. Y como siguiendo el lore de ese universo en esa particular versión. Que a mí se me hace como que está padre. Porque sí tienes una relación muy personal tuya. Y una experiencia muy tuya. Pero además la del mundo que todos tenemos. Creo que eso también hace un impacto interesante. Sí. Pero no nos distrae. Pero no veníamos a hablar de Pokémon. Veníamos a hablar de otro juego. Igual de clavado. Pero me gustó tomar este detour. Porque no quería quitarte la oportunidad de que nos contaras esa parte. Y a lo mejor ahora sí traerte a hablarlo en algún capítulo futuro. Escogiendo alguna parte de la saga y no toda. Porque creo que... Porque es demasiado. Sí nos perderíamos. Va, va, va. Sí. Sí, yo sí puedo hablar cinco horas de Pokémon sin tema. Órale. Apartado entonces. Muy bien. Y para darle con el que sí nos trae esta ocasión. Este... El juego que nos dijiste en tu lista. Y nosotros escogimos fue Zelda Breath of the Wild. Que fue desarrollado por Nintendo. La parte de Entertainment Planning and Development. Publicado por Nintendo también. Dirigido por Hidemaro Fujibayashi. Del género Action Adventure. Acción Aventura. O de Mundo Abierto también. Este... Lanzado el 3 de marzo del 2017. En Switch y Wii U. Y más o menos toma... Este... Vencerlo. La historia. Como 50... Bueno, hay manera de vencerlo muy rápido. Pero en general como 50 horas. Todo con los extras como 100. Bueno. Lo principal y algunos extras como 100 horas. Y para Completionist. Completarlo todo. Sí, yo creo que le tendrías que meter unas 150 o 200. Cuéntanos Icepack. ¿Por qué? ¿Por qué este juego? Bueno, pues la verdad es que Zelda siempre ha sido una de mis franquicias favoritas. O sea, siempre... Siempre lo he jugado y siempre he amado cada uno de los juegos, ¿no? La verdad es que siento que no hay un Zelda malo. En la franquicia. Entonces, cuando salió Breath of the Wild. Pues obviamente había como muchas, muchas expectativas. Expectativas acerca de un juego que rompiera la fórmula de lo que venía siendo Nintendo con Zelda. Como un juego de mundo abierto, ¿no? Entonces, obviamente yo ya tenía ganas de jugarlo. Y sabía que me iba a gustar porque pues Zelda. Pero creo que es un juego que trasciende un poco a su misma... ¿Cómo decirlo? Como a sí mismo, ¿no? A su misma franquicia. Porque toma como las cosas de un juego de mundo abierto y las hace a su manera. Que eso es algo que me gustó muchísimo, ¿no? O sea, como que toma el espíritu de lo que significa Zelda para mí y supongo que también para muchas otras personas. Y lo convierte en un juego que es este espíritu de la aventura, tal cual. Me gustó muchísimo. O sea, es un juego de los que más he disfrutado en mi vida. Y también porque se siente que lo estás jugando y al mismo tiempo tengo recuerdos como si estuviera leyendo una novela de fantasía, ¿no? Que es algo que nunca me había pasado. Pero tiene como esa atmósfera el juego que siento que es algo básicamente imposible de lograr. De que es como una aventura tan perfecta en la que eres tú mismo pero al mismo tiempo eres un héroe. Que sientes que lo estás leyendo y viviendo al mismo tiempo. O sea, es increíble. La verdad, no sé cómo más explicarlo. Es algo bastante curioso porque, como mencionas, es algo innovador en el sentido de que toma los elementos que ya estaban allá afuera como convenciones, ¿no? Porque son convenciones que han sido puestas por otras compañías en otros mundos, en otros juegos. Y las reinterpreta con sus propias reglas pero diciendo, no, esto no funciona así. Muy al estilo de como Disney haría algo pero sin la parte maligna. Este, lo toma y lo hace suyo, ¿no? Y lo absorbe y lo regresa al mundo de una manera de, esta es nuestra propuesta de cómo debería de ser un mundo abierto. Así es. Y en ese sentido es trascendente. Y creo que, además de que se siente como un clásico instantáneo, ¿no? Como que es algo que se siente moderno y lo agarras y en el momento es como de, siento que toda mi vida llevaba esperando algo así pero a la vez se siente muy de este momento. Pero ahorita que estabas mencionando esto del mundo abierto y de cómo lo logra y lo hace suyo, justo traté de buscar un tweet que se, una conversación en Twitter que se dio entre un fan que decía como, Nintendo o Zelda o lo que sea se robó todo lo que hizo Skyrim para hacer su nuevo juego, no sé qué. Y la cuenta oficial de, no me acuerdo si era de Skyrim en particular o alguna de las cuentas oficiales que manejen eso, justo dijo, le hizo un reply diciendo algo como, que las cosas obviamente no funcionan así y que se sentían súper halagados de que Nintendo hubiera tomado inspiración de su juego para lo que hicieron. Como todo mundo ha tomado inspiración de Nintendo por muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se me hizo como algo... De hecho eran más explícitos, decía como nosotros tomamos inspiración de ellos para crear nuestros productos. Exacto, y me gusta mucho esa manera de como, de un fan que obviamente hemos platicado varias veces de esto, ¿no? De como que se vuelve un poco tu identidad y estás peleando, esto es mejor que esto otro, etc. Y la compañía misma es como aceptar de, no, esto es increíble que tengamos algo así y lo apreciamos mucho y no nos quita nada y está padre que exista. Y como que se me hizo muy wholesome, como dicen este, como muy bonito esa interacción y quería como traerlo a colación con eso porque sí da esa sensación de que toma ciertas cosas del mundo abierto. Que en particular yo, por ejemplo, no soy muy fan, pero aún así le metí como 80 horas a este juego antes de que sintiera como, ya lo voy a dejar y luego fue como, bueno, lo acabo y ya lo dejo. Porque sí me llegó a cansar en su momento. Ok. A mí no me cansó, yo no lo quería dejar y era más bien como que ya, ya tengo que agarrar otra cosa. Se siente, ¿no? Como te... como vas metiéndole el tiempo y dices, no, aquí podría vivir. Porque ya le había metido 120 horas y ya no tenía nada que hacer, ya había sacado todo lo que tenía que sacar y pues nada más estaba paseándome, ya no tenía sentido, ¿no? Ya, es que a mí, a mí es lo que más me gusta del juego tal cual es como esta sensación de que puedes pasearte y ya, y todo el tiempo encuentras algo nuevo y, y de hecho yo, o sea, la mayor parte del juego la jugué incluso sin mapa, ¿sabes? Es como de, yo nada más caminando de un lugar a otro a ver qué me encontraba. Entonces, de hecho, creo que mi experiencia es un poco distinta a mucha gente en la que yo hice primero el, el templo del camello, el del desierto, ¿sí es un camello? Ok. O sea, como que la mayor parte de la gente se va a la derecha, yo me fui a la izquierda, ¿no? Entonces, como que cuando platicamos de Breath of the Wild con mucha gente es como de, es que para mí el juego fue mucho más difícil, ¿no? O sea, como que yo me encontraba con un chingo de obstáculos todo el tiempo porque por ahí no era, ¿sabes? O sea, aunque es un juego de mundo abierto, sí tiene como esta idea de por dónde es primero, ¿no? Que, que quieren que primero vayas con los horas y luego recorras ahí con los, los pajaritos, con los, y con los gorons y así, y que luego al final hagas el camello. Entonces, para mí, irme derechito al camello fue como, este juego es muy difícil, ¿sabes? O sea, como que yo sentía que me moría cada rato y todo así, aún disfrutándolo, obviamente, aún así. Pero como una aventura muy, muy no Nintendo en el sentido de que yo le tenía miedo a todos los enemigos y cosas así de que todo me mataba, de que no sabía por dónde ir y cosas así que hacen que, que esté chido, ¿no? Porque entonces la experiencia de todas las personas es absolutamente única, ¿no? No hay una flecha que te diga, por aquí tienes que ir a fuerzas, ¿no? O sea, sí, sí está pensado para irse para acá para que tu vida sea más fácil, pero pues puedes irte con Ganon si quieres desde el principio o puedes ir en cualquier orden que tú quieras. Y eso es algo que, que irónicamente, Nintendo hacía antes, ¿no? O sea, que, que está en el primer Zelda y luego lo fue perdiendo para ir yendo más de la mano a la gente, ¿no? Culminando con, con Skyward Sword y, y Fai que te dice que hasta que le cambies las baterías al control, ¿no? Y creo que Breath of the Wild fue un poco Nintendo así como de, mira, suéltalos. Sí van a poder, no son tontos. Entonces, esa evolución también me gustó, me gustó muchísimo. Ahora que mencionas eso, creo que el diseño debió ser algo, pues, bastante complicado porque, sí, mencionas, ¿no? Tienes esas limitantes, pero hay, es, es tan sutil su manera de sugerirte que hagas. Digo, hay unas cosas que son evidentemente no sutiles, ¿no? El que te pongan ahí, este, pues, mensajes directos, ¿no? O incluso que te avienten así directo para que caigas en el, en el gancho, ¿no? Ahí está la espada, ¿no? Ven, es, ven por aquí, ¿no? O ahí está el camino, ven por aquí. Sí, pero siempre es más como, mira, se ve una estructura a lo lejos. Sí. Y eso es lo que te jala, ¿no? Para la dirección en la que agarres, eso es lo que más o menos te va a llevar y es lo hace muy, muy ergonómicamente agradable y natural. Porque, como dices, lo puedes navegar sin el mapa y se vuelve muy interesante porque terminas conociendo el lugar. Aunque es muy abrupto, ¿no? Porque genera esto artificialmente de cambias de nieve a desierto rápidamente, pero no se siente como tal. Se siente, se siente exagerado como tunish, pero no mal hecho, ¿no? Los cambios entre, entre cada uno de los terrenos o de zonas y funcionan sorprendentemente bien para irte guiando. Guiando en cuanto a, por allí vas a encontrar algo. Aunque la realidad, sí, tu atención. Aunque la realidad se siente como que agarraron así al equipo y le dijeron, mira, cada quien se va a agarrar 100 metros cuadrados y le tienes que meter tres secretos ahí. Y que no estén en ningún otro lado para que se sienta, o sea, va a estar escondido el Korok, pero va a ser un Korok que funciona en ese lugar únicamente de una manera interesante. Digo, sí hay cosas que se repiten, pero la verdad es que sí se trata de hacer como que se sienta integrado en el paisaje o integrado en el ambiente, ¿no? Sí, bueno, y una de las particularidades es que todo el mapa está hecho a mano. O sea, un diseñador le metió mano a cada una, a cada lado del mapa, ¿no? A cada centímetro del mapa fue hecho a mano. Porque hay juegos de mundo abierto, Ubisoft, que hacen el mapa genéricamente, ¿no? O sea, que lo hacen procedural, exacto. Entonces, luego obviamente meten mano y le mueven tantito y así, pero creo que se siente muchísimo esa diferencia entre el mapa de Breath of the Wild, que es básicamente artesanal, a un mapa distinto. Lo sientes como una maqueta, ¿no? Como un diorama gigantesco en donde hay detalle en cada lugar. En que todo está cuidado de un modo u otro. Y de hecho, o sea, esa era parte de la filosofía del diseño, era que siempre hubiera algo que te generara curiosidad, ¿no? O sea, ya sea que veas una montaña, o que veas una torre, que veas un coroc, o lo que sea, pero que te haga pensar así como de, quizá ya hay algo, ¿no? Quizá... Y esas dos piedras se ven raras. Ajá, eso se ve ahí interesante, ¿no? Entonces... Creo que la filosofía un poquito que escuchaba en algunas entrevistas era eso, que es como una ciudad... está pensado como una ciudad y no como habitaciones chiquitas y ya, sino como una ciudad completa que de manera orgánica ha crecido y ha agarrado ciertas formas. Y creo que, de hecho, es muy japonés, no en la creación de cosas, sino hasta en sus ciudades, que nunca puedes estar parado en un lugar sin que te llame la atención algo más y te lleve a un callejón o a voltear a algún lado. Creo que es algo que ya lo tienen naturalmente ellos en su ambiente y lo replicaron muy bien en esto, en este juego. De hecho, hasta el sentido de la escala, o sea, como que ellos están basados en Kioto, entonces el mapa está un poco basado en cuánto te tardarías en ir de un lugar turístico a otro en Kioto. Entonces, para que no te aburras, digamos, como de tener que ir a un lugar a otro, sino que tiene esta misma escala un poco y así se siente como más real también. Estaba pensando este comentario que hiciste de que se siente muy parecido al original, ¿no? Al Zelda 1. Y yo recuerdo que cuando lo estuve jugando, pues lo estábamos jugando varios en la oficina al mismo tiempo, ¿no? Cada quien su espacio. Y combinando esto también que decía, ¿no? De que la historia está separada de tú y tu aventura con la historia del juego en particular, que igual ya andamos de eso más adelante, pasaba que cada uno, pues, hacía lo que quería. Yo también hice, creo que también escogí esa bestia divina, la del camello, como mi primera, porque también a mí se me complicó todo muy rápido y luego jugué los otros que ya estaban más sencillos. Pero regresábamos cada día y nos platicábamos nuestras historias de lo que nos pasó en nuestros juegos a cada quien y se ponía bien interesante y recuerdo mucho estos comentarios también de Miyamoto del primer Zelda donde decía, justo quiero que la gente comunique y platique lo que está viviendo y que vayan encontrándole todas las cosas a este juego, este, juntos, ¿no? Como en comunidad. Y en este creo que pasa muy bien. Sí. Hasta el punto en el que me acuerdo que, que, no me acuerdo si fui yo, alguien más dijo como, y ya viste al dragón y ya no sabía si estaba mintiendo o no el otro, ¿no? Donde es como, ¿cómo que hay un dragón? No es cierto. Y es como, sí, sí, hay un dragón. Y llegaba alguien, no es solo uno, ¿eh? Ajá, y luego es como, ¿qué? Y es este mundo tan complejo, este sistema, esta maqueta con, que tiene todo un sistema de vida funcionando, que sí te, o sea, se siente como vastísimo y enorme y te va atrayendo a diferentes cosas y lo experimentas. Y en algún momento vas a encontrar al dragón o no, pero tú la manera en que lo encuentras, como que se va marcando en ti, es tu propia historia y es tu propia aventura. A diferencia de la historia del juego tradicional que te van a contar, ¿no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Y además, a mí me pasó exactamente lo mismo que tú dices, que, o sea, que lo platicaba con otras personas, ¿no? O sea, o si te atorabas en un puzzle, o sea, en lugar de ir a YouTube, platicabas con las otras personas que lo estaban jugando y entonces, ya probaste esto, ya probaste aquello, o este, o ya usaste tal herramienta. O incluso ahora, o sea, sigue habiendo gente que está resolviendo los puzzles de maneras creativas, usando solamente los sistemas del juego, ¿no? O que hace unas cosas así, súper, súper locas, usando sólo estas cuatro runas que te dan al inicio, ¿sabes? Entonces, es un juego bien interesante en ese sentido. O sea, es como mitad, mitad mundo que tienes que explorar y mitad juguete, en lo que tú tienes que hacer lo que quieras, ¿no? O sea, y que tú lo experimentas exactamente como quieras, nada más usando las reglas que te dieron. Entonces, eso es fascinante, la verdad. Es que eso, eso que comentas es principalmente lo que me llevó a que me gustaron los videojuegos en los ochentas, el que era un set de reglas y una pequeña caja en la cual la computadora se encargaba de evaluar las reglas en lugar de que tuvieran que ser dados y una hoja de papel. Me fascinaba esa idea. Y aquí es como esa idea tan pura y tan elemental la entretejen en el... Ahora sí que en la esencia del juego, decir, bueno, están estas mecánicas elementales y de ahí se construye todo hacia arriba, ¿no? Por ahí había un comentario de que justamente era como si a Nintendo le dieran regalado Havoc, ¿no? Y agarraron Havoc, lo modificaron y ellos se pusieron a jugar con él, dándole las herramientas al jugador, porque como funciona es que te dan un objetivo y cómo lo logres no importa y por eso se logra, ¿no? Desde esta pelota tiene que terminar en ese hoyo. Sí. Y cómo lo hayas hecho no nos importa. Si fue con una bomba que le pegó y rebotó la roca y cayó ahí con una... No importa, está bien, ¿no? Porque el juego solo evalúa esas metas y tiene las mecánicas internas que te permiten hacer mucho y muchas cosas que están basadas en lógica porque sus reglas, su lenguaje formal es lógico. Así es. No es lógico y está basado en la causalidad. Y ese primer espacio en el que te sueltan es donde te muestran cómo funcionan esas reglas y cuál es la causalidad dentro del juego para que después tú experimentes, ¿no? Que es el tutorial este, ¿no? Donde te dan las habilidades, por así decirlo y es como aquí está la manera de interactuar con el mundo como siéntete más o menos tranquilo con eso entiéndelo, experimentalo y después se abre como este mundo enorme además con una escena increíble, ¿no? De donde ves como hasta el título ahí presentándose y luego ya exploras el mundo en toda su exposición entonces te lo dan en una zona segura y creo que hay varias cosas que hizo Nintendo en esta iteración que para mí sigue siendo como un gran tech demo de cierta manera, ¿no? Porque no termina de ser un Zelda y creo que es una de las quejas más grandes tradicionalmente por muchas cosas aunque es también muy Zelda porque está llevándose de lo muy inspirado del primero pero agrega una verticalidad que pocos juegos creo que habían explorado, ¿no? Y es algo que comentan a veces de que Nintendo o Miyamoto más bien agarró el demo y como no me puedo subir aquí no me hablen hasta que no se resuelva este pues no problema pero esta situación, ¿no? Como que quiero... Se me antoja subir y se me antoja trepar y hasta que no lo hagan bien no vale la pena porque la manera en la que está presentado el juego invita a... Y eso agregó como un montón de cosas que en otros juegos siempre es muy lineal y las montañas y estas cosas los árboles se sienten como estorbos, ¿no? Como cosas que te tapan y ya y aquí es una invitación a explorar que además, muy Nintendo siempre hay una recompensa a la exploración, ¿no? En cualquier... Yo cuando vi la primer gran montaña dije, la tengo que subir y trepé como pude hackeando ahí medio encontrando huequitos para recuperar la estamina este, la energía y luego llegas al final y es como ¡Ay, no hay nada! Y luego volteas y levantas una piedra y sale un coro aquí y es como ¡Eh! Y ya valió toda la pena por eso y por la vista, ¿no? Eso es una parte La otra es la separación de historia y de juego que ya le hemos mencionado un par de veces que a mí me gusta mucho como esta disonancia que tiene a veces donde tienes este setup esta imaginación de esta es la historia pasó esto miles de años no sé qué pero llevas dormido 100 años y la calamidad y no sé qué y eso es lo que tienes que hacer pero bueno linkas lo que tú quieras en todo este tiempo total si ya esperaron 100 eso es totalmente Zelda, ¿no? Sí Te puedes esperar otras horas en lo que yo espero todo esto Aguántame mientras pesco ya Sí, claro Pero si esa Zelda puede aguantar tantito más en lo que yo agarro este pescado Deja, tomo todas estas fotos de que esto para reportarlos este... Y deja, llevo este moño entre pueblos para que estén contentas estas personas y luego platicamos y necesito el caballo especial porque el otro es de tal color y se ve más bonito y no sé qué como todas estas cosas que es muy de también de mundos abiertos pero acá como que y si te hace un recordatorio de poco a poco por eso yo siento que hay que esta separación y se siente muy tech demo y lo hace muy bien porque te va dando pedacitos de información de la historia que te regresan, ¿no? como las memorias que es como ah, ok esto es lo que es la historia y tú las conectas Es para jalarte Ajá y las conectas en el orden que tenga sentido para ti y al final si vas y vences el monstruo grande y todo pues culmina la historia y es una manera muy sencilla de dar un paso en medio entre algo mucho más ambicioso y si bien mundo abierto y todo eso y lo que venían haciendo antes por eso a mí me emociona mucho en particular la secuela que se anunció porque siento que va a ser como el mayor Asmask de este universo donde agarras un poquito lo mismo y las reglas pero lo conectas con una historia de una manera más interesante y más natural al juego porque en este sí está muy separado y lo último este que creo que también que es eso que estaba mencionando de las reglas que ellos le llaman el engine químico o el motor químico del juego que de hecho tienen lo hicieron en un prototipo 2D muy básico donde empiezan a sacar todas estas reglas de si la electricidad hace esto con el agua entonces esto otro el metal conduce la electricidad y si está lloviendo este los rayos te pueden caer si traes algo de metal si quemas este algo el fuego hace que el aire se caliente y entonces el aire caliente tiende a subir y con eso puedes volar y lo físico obviamente entonces todas estas cosas tienen un sentido lógico que es muy muy interesante cuando pruebas por ejemplo en estos puzzles donde tienes que poner las ciertas esferas metálicas para conducir la electricidad y que de repente puedes decir si tiro mis herramientas que son de metal conduce y las conectas y si cierras el circuito y funciona y dices o sea hace como este sentido del mundo donde las reglas funcionan en todos lados no estás rompiendo tu imaginación donde normalmente es un otro juego no pasaría aquí si sigue haciendo eso y a mi me parece un gran acierto y de hecho es algo de lo que hablan mucho en varios entrevistas y videos del equipo de desarrollo lo mucho que les tomó poner todas estas reglas y que tuvieran que funcionaran en este ecosistema y se mantuvieran siempre como funcionando bien ¿no? y la importancia del modelado matemático claro pues sí de hecho creo que poder encontrar loopholes no loopholes pero poder ver qué otras interacciones puedes tener con las reglas es algo que hace que el juego se sienta muy divertido ¿no? o sea como que realmente puedes descubrir cosas nuevas todo el tiempo y creo que eso es lo que hace que también quieras platicarlo con otra gente cuando descubres ¿no? o sea es como de descubrí esto no manches o sea yo me acuerdo muchísimo cuando encontré al este es como el ciervo este el ciervo este mágico que es como un ciervo de dios así ¿no? al noroeste ¿no? ajá sí 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 yo me acuerdo muchísimo que que cuando lo encontré o sea tuve que ir corriendo a decirle a Erika ¿sabes? así como de güey encontré esto ¿sabes? o sea velo sí está increíble porque además es así hasta ahora ¿no? es solo al amanecer o al anochecer o una cosa así o sea y tal cual o sea porque yo casi siempre juego sin mapa o sea cuando me gusta mucho un juego juego sin mapa ¿no? o sea es nada más como de ni veas el mapa solo estás como experimentando el mundo y tampoco o sea y sí uso fast travel pero lo minimizo ¿no? o sea si me gusta mucho el juego es como de no hay que es más chido caminar ¿no? porque no te saca del juego entonces pues yo estaba nada más caminando y de repente veo a lo lejos así como de ¿qué es ese brillo extraño? ¿no? o sea ¿qué es esa madre? entonces nada más voy a investigar ¿qué onda? y te encuentras con este ciervo y fue así como de ¡qué chingados! y luego me acuerdo que tienes que hacer para domarlo o sea tienes que hacer algo ¿no? o nada más tienes que bueno tampoco me acuerdo tan bien pero fue de lo último que yo me encontré y según yo tienes que básicamente acercarte despacito muy suavecito y por la espalda ¿no? ajá exacto y te puedes subir a él y es como de ¡wey! estoy en princes mononoke ¡qué chingados! se siente súper mononoke ese momento sin duda sí se siente muy así o sea como que tiene una atmósfera muy muy mágica exacto mágica fantasía mágica digo la estética sin duda sigue a este a Miyazaki ¿no? sí en más sentido de uno y eso creo que es un gran acierto ¿no? regresar a tener un fotorrealismo mágico porque no es fotorrealista realmente sino más esa línea que es más perene ¿no? y ese ese en mi opinión es el acierto más grande que pudo haber tenido este juego en particular para para ser trascendente a futuro ¿no? es muy no quiero no quiero decir cartoony como caricaturesco en el sentido como ridículo sino más bien como anime donde está muy inspirado en la realidad pero con las libertades que el medio le permite tomar ¿no? como la cocina exagerado es como ting 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 eh cociné y lo saca así como del aire no es no es si no se clava en la textura del realismo nomás porque necesita y creo que es funcional creo que es un acierto y lo platican en algún momento que lo iban a hacer y lo iban a seguir hasta el punto donde dijeron ¿por qué? ¿por qué estamos haciendo esto? no tiene sentido y se lo empezaron a tomar con más pues sí y me encantó el término de fotorrealismo mágico como en este contexto del juego porque sí lo pensarías realista porque se ven las montañas y los animales y todo esto pero en realidad no es nada realista porque justo solo te presenta un poquito de reglas y te dice no en este universo así funciona todo pero se lo compras es como ver una caricatura de niño y decir tienes razón y así es el mundo y creo que es mucho o sea creo que es un acierto también porque es mucho más práctico y mucho más rápido y se siente como un juego porque los peligros del realismo es como de wey sí o sea está súper padre no puedo creer que hayas invertido tanto tiempo en esto pensando por ejemplo en Red Dead Redemption 2 o sea que es técnicamente un juego fabuloso pero luego te toma ocho horas sacar una cosa del cajón ¿no? o cosas por el estilo que a mí me desesperan o sea que yo sí es como de no puedo jugar esto porque no puedo tardarme ocho horas cada vez que busco en un cajón entonces para mí o sea el hecho de que Zelda decida hacer este tipo de cosas más videogame o sea como por ejemplo que vayas corriendo y se recojan las cosas o que este o que cocines y tome tres segundos cosas así hacen para mí que el juego sea más disfrutable y más o sea hasta cierto punto más realista ¿no? porque cuando tú recoges cosas en la vida real no piensas en ello ¿sabes? no solamente lo haces y entonces así se siente como mucho más natural en ese sentido se van por una funcionalidad lógica dentro del juego que como dices es mucho más lúdico al final de cuentas lo que queremos bueno lo que personalmente quiero yo en un videojuego es que mis acciones se vean maximizadas por eso el VR a veces me causa problemas porque las acciones están mapeadas bueno suelen estar mapeadas no digo que tenga que uno a uno porque es la exploración que se tiene actualmente y a mí me gusta que en un juego tengas una omnipresencia y una omnipotencia en el sentido de que no sé picas un botón y brincas un edificio ¿no? y eso le da funcionamiento al juego así como lo que mencionas corres y levantas las cosas cocinas en tres segundos y todo eso sin duda le agrega le agrega mucho al juego sí y en este mundo caricaturista también de repente se presta para un montón de situaciones muy cómicas ¿no? como hemos visto cientos o miles de videos de gente que paraliza las piedras y les empieza a pegar o los troncos y aplican la de Tao Pai Pai de subirse y viajar a través de un tronco y todas estas cosas que youtubers como Donkey y otros tantos han estado haciendo porque le diste un puño de reglas que es como tienen cohesión y pues sí se presta para la ridiculez y además creo que en algún momento también pensaron en parcharlo o quitar ciertas cosas hasta que dijeron no, síguelo que sea parte de él y que lo disfrute la gente y han pues sigue siendo muy vigente como bien dice Icepack hasta la fecha porque siguen buscando maneras de jugar con las reglas es que si le quitaras eso es como cualquier sistema formal el sistema formal tiene una una estructura interna y si la limitas entonces tampoco también limitas la creatividad siempre tiene que haber esta contradicción en un sistema como demostró Gettle tiene que haber suficiente poder de expresión pero al tener eso va a haber contradicciones forzosamente y eso es un ejemplo perfecto aquí en en este celda que me recuerda mucho a algunos libros por ejemplo La Siberiada de Stanislav Lem como se tienen estos pequeños mundos autocontenidos con sus reglas consistentes donde a pesar de que son limitadas dan una experiencia que puede crecer desmesuradamente a raíz como el juego de la vida o todas estas cosas que a partir de reglas pequeñas se crea un sistema emergente hablando desde el punto de vista un poquito de diseño es una discusión que he tenido constantemente por el tipo de juegos que yo hacía con mi equipo sobre es que no es no es toda la no es como una película que toda tiene sentido en particular y en este juego se ve mucho son un montón de micro interacciones que son divertidas y el hilo que las conecta una con otra también es divertido entonces puedes tú agregarle un puño más de acciones y cosas y no se va a caer porque no es una historia aunque tíndele de nuevo esta historia pero eso no es lo que lo hace divertido y por eso le mete 100 horas es porque lo del caballo lo del dragón lo de un montón de cosas tiene muchísimos micro pedacitos así que al conectarlos hacen una cosa enorme que solo tiene sentido para ti porque solo lo viviste tú de esa manera y ninguna empieza y termina con la otra sino al contrario son muy abiertas y por ende pueden como embonar unas con otras de cualquier manera y eso hace mucho más fácil también de construir y crear porque no tienen que tener una coherencia narrativa entre ellas excepto al seguir las mismas reglas que el mundo planteó que son muy básicas sí sí pues creo que eso eso es lo padre ¿no? o sea te da un marco en el que jugar y ya si tú quieres apurarte y salvar a la princesa Zelda lo puedes hacer pero si quieres pescar durante 8 horas también puedes hacerlo y no y no te castiga por ello no te dice como de no pues es que no llegaste ¿no? o sea es como de haz lo que tú quieras man esto es un videojuego y lo sabe entonces eso está chido sí recuerdo mucho que llegando a Kakariko pues te salen todos estos quests y todas estas cosas que hacer ¿no? y dices no pues sientes la obligación ¿no? y tengo que hablar acá y tengo que hacer esto y aquello pero ahí desde una orilla del pueblo alcanzas a ver que se ve un pantano muy a lo lejos para abajo y pues puedes agarrar aventarte y llegar hasta allá y dejar eso aventado ¿no? sin pelearlo yo hice lo mismo me fui a pelear allá y ay perdón este estaba yo salvando al mundo ¿verdad? y ya regresé seis horas después ¿no? sí y cuando tienen este quest de la casa ¿no? que también es como tú no vas a decir que hacer juego yo voy a ir a matar estos leonzotes yo pasé 80 horas en el juego y nunca vi el quest de la casa yo lo empecé y luego fue como yo pasé 140 horas ahí sí yo lo empecé y dije como no es lo que estoy buscando de este juego ni me interesa y yo pensé que lo estaban llevando hacia otro lado esa parte y fue como espero que no y me alejé de ahí y ahorita que estaba diciendo eso me acordé que este juego es uno de los primeros juegos que le gustó mucho a mi novia que ya no viene como de un background muy gamer tradicional y le pregunté cuando estaba haciendo como investigación como ¿por qué fue? ¿por qué? porque le puse otros celdas y otras cosas como más contenidas porque pensé que este juego a mí me dio mucho miedo porque entiendo lo grande que es pero se lo agarró y dijo me puse a jugar este de Zelda y pensé que era el Link's Awakening de Switch le dije ah sí está muy bonito ¿no? y dice no este otro y yo como no no agarres eso ¿por qué? no estás lista y me dice no está bien padre y no sé qué y fue como ah pues supongo que puedes entonces dale y me estaba diciendo que le gustó mucho porque se siente muy abierto y que le gusta que no tiene que hacer nada y puede hacer lo que quiera entonces es como justo el juego no la está obligando a ser interactuado de alguna forma que el juego quiere porque así ha sido tradicionalmente como que le dijeron puedes hacer estas cuatro cosas date y ella ha hecho lo que ha querido y le pregunté ¿lo acabaste? y se quedó pensando un buen rato lo que me hace sentir que probablemente no porque ha hecho lo que quiere ¿quieres decir que tiene un final? es que es acabar sí sí es tal cual lo interesante del juego sin duda o sea que puedes hacer lo que quieras y de hecho o sea yo he escuchado historias de varias personas que no juegan normalmente videojuegos que jugaron Zelda y lo acabaron ¿sabes? o sea que este Zelda en particular Breath of the Wild dijeron es que no es que está increíble no podía dejar de jugarlo porque y sabes que o sea incluso con esto de que dices que el juego no te obliga a nada el juego ni siquiera tiene marcadores en el mapa a veces eso me encanta qué bueno o sea nada más te dice así como en aquella dirección vagamente ¿no? y tú dices ah bueno si voy en aquella dirección encontraré algo quizá pero pero no te obliga a nada ¿no? o sea en otros juegos tienes como una lista enorme de quests cada una con su marcador que aparecen en el mapa estrés y sí o sea sí te causan estrés es como de ¿quieres decir que tengo que llenar todas estas palomitas? para triunfar ¿no? entonces creo que es un acierto dejarte hacer lo que quieras o no hacer lo que quieras sí por ejemplo yo me acuerdo que googleé en el momento que lo estaba jugando con los koroks y la parte esta de estamina en los esos templos ¿cuántos hay? y vi y fue como no gracias porque no es la intención no es la intención o sea yo lo busqué por mi lado nomás para ver si por querer este buscar el completarlo al 100 porque me estaba divirtiendo mucho y sentía que que de nuevo cuando eres tradicionalmente gamer tienes estas listas y así es como se juega ¿no? entonces estaba buscando como ¿qué hago? nomás me la paso bien ¿qué tipo de vida real es este? y entonces busqué eso y eran un montón y dije no gracias y me alejé este pero ustedes no se lo completaron todo o también nomás te la pasaron divirtiéndose por divertirse no yo nomás me divertí la verdad es que yo yo lo jugué todo el tiempo que me estaba divirtiendo porque también es un peligro ¿no? o sea como que un juego se quede demasiado tiempo y ya no lo disfrutes entonces yo usualmente con los juegos es como de hasta aquí lo estoy disfrutando y me la pasé increíble fueron 80 horas ya valió mi dinero la verdad o sea ya ya estuvo bien ¿no? después de las 10 ya es ganancia exacto es como de en ese sentido pues los juegos están para disfrutarse ¿no? no para sufrirse entonces si ya no te estás divirtiendo déjalo o sea no es tu obligación sin duda y entonces para mí yo Zelda lo jugué hasta el punto que dije ya estoy lista para ir con Ganon voy a matarlo y lo maté y todavía me faltaban un chingo de shrines no me acuerdo cuántos exactamente bastantes shrines y no se diga koroks ¿no? pero creo que la intención del juego como dijo Artemio no es esa o sea no es que lo completes está ahí o sea hay tantos koroks para que siempre encuentres uno no para que los termines todos lo mismo con los shrines o sea por eso hay más shrines que corazones necesitas para para encontrar la la master sword ¿no? o sea técnicamente lo terminas cuando lo termines y ya cuando ya no lo vuelvas a aprender para que para que funcione ¿no? en cualquiera de los caminos exacto yo de hecho fue de esa edad no yo no estoy preparado para ir con Ganon tengo que seguir subiendo hasta que obviamente llegué y les soplé y ya ¿no? sí me pasó un poco lo mismo sí yo le tengo mucho miedo a los jefes finales por por muchas porque históricamente siempre necesitas es el castillo más difícil y necesitas un montón de cosas y desde los super mario hasta los celdas y otras cosas ese es el reto más grande ¿no? y pasa que que en resident evil llegas con la pistola más chida con más balas y no usas ni un balazo de esos porque la estás guardando para cuando se necesite y Pokémon o cualquier RPG las pociones y los Phoenix este Rise y todas estas cosas y lo mismo que dices Artemio ¿no? como también guardé todo y de hecho yo ya lo iba a dejar ya lo normalmente tiendo a clavarme mucho en un juego y jugarlo diario o cada dos días o algo así si pasan dos o tres días y lo dejo de jugar se me olvida y luego después ya cuando lo quiero retomar ya no me acuerdo de qué se trataba y lo tengo que volver a empezar y ya me estaba pasando con este en ese tiempo ya tenía ya estaba muy fuerte y todo y ya había vencido ya había agarrado las memorias y todas estas cosas entonces ya lo había dejado y dije no, no voy a vencer a Ganon seguro es un reto bien difícil y no quiero no quiero estresarme estuve muy contento con mi juego y ya pero luego dije no porque voy a sentir que está incompleta mi experiencia que no es el caso de nuevo pero para mí era como voy a tomarme el reto y fue ahí como en 15 minutos lo vencí y fue como ah, bueno pero digo no quiero spoilear nada más lo quiero mencionar qué buen castillo sí, está bien interesante el diseño de ese castillo bien chido y este hay un par de detalles que quería mencionar que no hemos tocado gran cosa de entrada al principio mencionaron la interacción este, social y sí, yo también viví eso fuertemente y siempre era divertido ver cómo habían resuelto las cosas los demás pero dentro de eso los shrines que precisamente son pequeños retos que están esparcidos dentro del mundo y que normalmente están escondidos de maneras bastante creativas creo yo digo, hay muchos que son muy evidentes o muchos ligados a la historia pero hay otros tantos que son de de trolearte para sacarlos ¿no? o sea, no de que tienes que hacer que la luz pase en forma de corazón en medio de y tienes que clavar durísimo para sacarlos y a mí esos me parecieron sumamente interesantes pero no hay dungeons o sea, los más bien los dungeons son jefes dungeons sí bueno, están las bestias divinas y ya ajá, a eso me refería que justo yo lo tenía también así como creo que su punto más discutible son los dungeons una de las cosas que más noté yo que la gente preguntaba peleaba y discutía y quería escuchar su opinión al respecto de las bestias divinas y cómo sienten la escasez de dungeons en este juego como un problema o ven como la proposición de los shrines el mundo y las bestias divinas como un buen place como un buen reemplazo en esta ocasión ¿cómo lo sienten? pues en mi caso o sea, me gustaron mucho los shrines y creo que las bestias divinas como todo este estos puzzles espaciales en los que tenías que mover a la bestia divina me gustaron bastante pero como que para mí sí o sea, sí extrañé un dungeon gigante ¿sabes? o sea, como que sí me hubiera gustado tener al menos un quinto dungeon que fuera el templo del tiempo ¿sabes? que siempre es como mi favorito creo que creo que hubiera terminado todo ¿no? o sea, que incluso que fuera como un conjunto de shrines ¿sabes? o sea, como nada más para sentir que que hiciste otro dungeon creo que hubiera sido más chido para mí de hecho, espero que en la secuela como que me gustan mucho los shrines pero una vez más o sea, que que haya varios en secuencia como que a mí me llena la existencia entonces sí quisiera que hubiera uno más tampoco es como súper queja de que es el peor Zelda porque no hay suficientes dungeons o algo así nada que ver pero un templo del tiempo hubiera hubiera terminado mi wishlist muy cabrón yo coincido muchísimo con varios de los puntos que mencionó Icepack tampoco siento que me haya quedado debiendo nada el juego entiendo perfecto por qué el diseño es así que ya lo comentamos es para que los que encuentras te funcionan ¿no? y si hubiera habido doños le quitas esa esa linealidad o los conviertes en en retos extras ¿no? pero a mí sí me hubiera gustado tener una experiencia porque nunca entraba a un shrine pensando que iba a perder ¿me explicó? era era ver qué encuentro y voy a ganar un extra pero no voy a perder es nada más un pequeño puzzle ahí que está muy divertido o algunos que sí son así de bueno ya hiciste todo y nada más entras a recoger tu premio ¿no? que eso será lo que que te encueras está bien difícil sí hay unos que están hay unos que están interesantes pero hay otros tantos que nada más entras a recoger ¿no? que ya ganaste a todos afuera y nada más entras a por tu pedazo de corazón sí y sí me hice o sea las bestias me funcionaron muy bien están súper padres muy bien diseñados pero sí me hace falta un dungeon no tanto porque ay soy entre comillas hardcore y no me gusta la exploración de de un dungeon o sea es algo que me ha traído siempre en los juegos desde pequeño y sí me hubiera gustado sí y sobre todo porque Zelda sabe hacer muy bien dungeons o sea como que y no y otros juegos no en su mayoría no saben hacer dungeons entonces como que solo solo esa franquicia llena esa parte de mi existencia ¿sabes? entonces como que sí me hubiera gustado ver un dungeon más al menos un templito del tiempo bien chido por Fast Nintendo sí ¿tú Fire? pues a mí creo que es un poquito de ambos a mí me parece mucho que los shrines son como la versión de puzzle de habitación de los dungeons más grandes del juego tradicional pero siento que las bestias son como esa versión es como un cubo rubik ¿no? como muy espacial y así entonces me hace como recordar estos dungeons donde tenías como el templo del agua donde tenías que levantar el agua en un lado y luego cambiar otra parte y hacer algo en una versión un poquito diferente igual no me quedó de ver y justo yo traje esta pregunta a colación porque ni se me ocurrió en el momento mientras lo estaba jugando que le hacía falta como que yo no pienso Zelda es una unión de dungeons y Ganon y el niño verde y la princesa ¿no? sino como que lo que le ponga en Zelda yo lo pienso de esa forma y así lo consumo y creo que fue Juan Pablo de hecho el joven Paul que hizo ese comentario la primera vez y como medio enojado fue como pero ¿por qué? ¿por qué necesita esto? pero de acuerdo con todo lo que dijeron y creo que igual que lo que decía ¿no? la secuela parece que va a llevarnos hacia ese punto y podría podría tener una mejor manera de meterlos yo no siento que le hubieran ayudado no metan expectativas en mi cabeza que yo no vivo con hype en mi cabeza ya es un tremendo fracaso hasta que me demuestren lo contrario este es más feliz y digo a lo mejor el dungeon lo arruina ¿no? a lo mejor eso es lo que hace que se sienta peor por eso lo han estado rehaciendo ¿no? por eso tardan tanto y continuando con las como los los comentarios complicados del juego o las opiniones polémicas otra de las cosas que la gente tomaba ahí en el momento y decía como híjole esto no me encanta y otros es increíble es lo de que las armas se rompan ¿qué sintieron ustedes? ¿tu ice pack? pues no la verdad es que no me molestaba tanto o sea una de las cosas que me molestó un poquín es que la Master Sword no fuera permanente o sea creo que ese es como mi mi única queja porque porque no me molesta que tengas que ir buscando más armas ¿no? o sea que tengas que ir por el mundo y que una de las cosas que tengas que hacer sea buscar mejores armas todo el tiempo creo que eso te da como una cosa más que hacer y no es como si el combate del juego fuera ultra difícil ¿sabes? porque además de las armas que tienes que se rompen pues también tienes otras herramientas como las bombas o las flechas o cosas así entonces no es como si de un momento a otro te vayas a quedar sin nada sin una manera de defenderte ¿no? entonces a mí en general no me molestó mucho que se que se rompieran las armas sí recuerdo que que si era como una annoyance en algún punto ¿no? es como de muy al principio muy al principio exacto es como de ay ya se rompió otra vez mi cuchara ¿sabes? y es como de güey es una cuchara ¿cómo no se va a romper? ¿no? sí pero también se convierte en este lo hace muy dinámico no solo en el sentido evidente sino que sientes que estás con agencia en el mundo en el sentido de no importa donde me pongan me las voy a arreglar y con lo que caiga se los regreso ¿no? sí porque también creo que va un poco acorde al mundo porque el mundo es como pues post apocalíptico 100 años después ¿sabes? entonces pues tiene un poco sentido que las cosas que encuentres no estén tan chidas o que se rompan o que tengas que como dices arreglártelas tú solo entonces y en cuestión de diseño creo que no que está bien porque además te obliga o sea eso de que las armas se rompan pues también te obliga a que busques otras soluciones o que y que experimentes exacto sobre todo con la parte de la comida y las pociones y todo esto creo que creo que ayuda más que perjudica aunque sí veo sí vi como mucha gente quejándose así como de es que solo es molesto por ejemplo para mí lo que sentí yo en el momento creo que sí muy al principio lo sientes como como algo pues molesto que estás cargando eso ¿no? pero eventualmente tanto trabajo me costó conseguir este cuchillo y ya se rompió mientras lloras sí y tiendes mucho a hacer lo mismo que en otros juegos ¿no? lo que decíamos de que guardas tus pociones y guardas tus mejores armas pero de repente a mí me hizo pensar en esto de otra manera donde es como ah me está dando la oportunidad de probar todo y que no me case con un solamente una porque es la que mejor me funciona con la que soy mejor porque evidentemente eso pasa como hay un estilo de arma que me gusta más y me siento más cómodo pero y dejo de explorar las otras y creo que esto te da una perfecta excusa para estar probando todo lo demás que hay de hecho sí yo lo de la Master Sword creo que en el momento hasta lo busqué si si era se mantenía porque se me hacía raro que te hubieran dejado que se rompiera ¿no? de la misma manera que las otras pero cuando vi como funcionaba el sistema de hecho me gustó porque de nuevo te está permitiendo o sea es una ayuda interesante pero te está permitiendo seguir explorando otras y no solo quedarte con la vieja confiable por así decirlo yo sí le aprecié mucho eso porque tiendo a no sí a casarme con algo y a no volver a explorar nada más y esto me permitió tener hasta sentirme incómodo de nuevo y que variara la dificultad por lo mismo entonces lo aprecio mucho hay dos temas más este que quisiera tocar aunque sea brevemente el primero es el diseño de audio me parece fantástico a mí me gustó mucho porque cada ambiente tiene este sonido particular ambiental que no es silencio no entras a un bosque y escuchas el silencio del bosque escuchas a los animales escuchas las hojas igual pasa en la cima de una montaña o cuando estás en el hielo y el sonido te transmite una familiaridad con el sentimiento incluso de temperatura que debes de percibir en el lugar sí es cierto sí es bastante fascinante como pues creo que todo el juego se siente un poco como un himno a la naturaleza digamos entonces y eso se siente mucho en el audio específicamente o sea si te quedas quieto en cualquier lado pues puedes escuchar el soplar del viento sobre el pasto las ardillitas y cosas por el estilo que están como muy muy bien cuidadas a pesar de que creo que a diferencia de otros celdas como que la música se siente menos o sea como que no es tan característica y es un punto que iba a tocar la música si puedes ahondar más en eso es un punto que quiero explorar pues yo o sea la música en sí como que no la sentí tan memorable como en otros celdas o sea creo que más bien lo que estaba chido del diseño de audio es tal cual el audio como se dice el audio escénico digamos o sea el ambiental lo que escuchas cuando te quedas quieto en cualquier momento como dices o sea realmente puedes sentir que estás vivo en ese lugar y que se tomaron la molestia de grabar como todos los ruiditos y está súper padre o sea realmente te hace vivir esa escena o sea ya sea que estás en el bosque o en el lago o en la montaña o donde estés a través del audio realmente sientes que estás ahí ese es como que el común denominador de casi todo el mundo de percibirlo de esa manera y es sorprendente porque no sé si tienen el soundtrack del juego no físicamente pero sí he visto sí lo he escuchado en otras plataformas son cinco CDs sí son cinco CDs y tienen una cantidad abismal enorme de música que está increíblemente bien diseñada hay un este hay un canal de música que se llama 8-bit music theory por ahí se los puse en el chat que tiene un análisis de la música de este juego que es de cuatro partes y digo yo soy bastante ignorante en estos temas pero explora la teoría musical y cómo está utilizada mucha gente dice es que era un piano ahí aleatorio no es un piano con muchísima intención que entra en los momentos clave dependiendo si te vas acercando a resolver un puzzle a descubrir algo y no sólo eso va siguiendo narrativamente en su construcción del lenguaje musical la historia de lo que está sucediendo entonces si no lo han visto esta serie de videos échenle un ojo está increíble y vuélvenle a dar una oportunidad a la música y van a ver que la dimensión musical del juego es enorme pues sí siento que debería prestarle más atención porque no recuerdo nada de la música y lo entiendo y lo entiendo seguro nada más recuerdas el pianito ese que sonaba así de la title screen sí cosas así pero cuando vuelvas a darle una una oportunidad vas a ver que es extremadamente rico es una caja enorme esta que tengo aquí en la mano con los cinco cds y con este traía una tarjetita y un montón de cosas pero tiene un montón de temas y bueno seguro el tema que sí recuerdan es el del castillo ¿no? sí ajá yo iba a decir que con respecto a la música yo me sentía muy parecido a lo que decía Sartemio que mucha gente y de hecho como Icepack dijo ¿no? como no sentía lo pesado de la música hasta que como que tuvimos una discusión también en la oficina y me puse a pensarlo y a tratar de verlo de manera más consciente y yo creo que a diferencia Icepack mencionaba esto casi no se siente yo creo que es lo contrario se siente mucho pero no es tan evidente como otros juegos que es repetitivo y es al cambiar una habitación aquí al no tener habitaciones entra de manera como temática en el momento como bien lo has estado describiendo a Sartemio y yo lo siento más como un soundtrack de película donde justo no lo sientes porque está planeado y pensado y puesto en el lugar donde te está elevando la sensación entonces no lo sientes como algo que que desentona sino al contrario eleva y si yo creo que si Icepack te pones a ver videos del soundtrack o bueno las escuchas no vuelve a experimentar mejor un pedacito así lo que si yo creo que Icepack tiene mucha razón en decir que no se siente y eso es eso es clave no lo sientes y eso es maravilloso porque cuando por ejemplo si lo vuelven a poner ahorita y empiezan a acercarse a Kakariko se van a dar cuenta de que los instrumentos empiezan a entrar conforme te vas acercando y con la distancia mezclados con el ambiental y lo mismo sucede en batalla si nada más es un enemigo nada más vas a escuchar la melodía pero si hay varios enemigos entra la percusión entra los incidentales entra un montón de cosas y esto es dinámico y no lo notas y lo que creo que es no notas es ese contraste pero justo si lo pones si le apagas el volumen y lo juegas no sabe igual y por eso creo que esa es la diferencia en el si se siente y no se siente porque si notas la ausencia de solo que está como muy está muy bien metido en el juego pero creo que es una lección maestra de soundtrack de videojuego en el sentido de inclusión en el mundo y pues es bastante como dices grande es un montón de piezas y esto y el experimento que quería hacer con Icepack ahí era como escúchalo y te vas a dar cuenta como si recuerdas todas esas tonadas solo si te dijera en este momento sonido como suena no te acuerdas de las canciones como en Ocarina of Time que son muy emblemáticas porque es muy es muy obvio en donde las metieron y con qué intención y creo que sí eso es al final como mi experiencia y para terminar como creo que con la parte de sonido música lo otro es el trabajo de voz que es el primer Zelda que hace este tipo de trabajo aunque Link técnicamente sigue siendo mudo tiene como todo este sabor de las voces y los personajes están hablando porque pues tiene estas memorias estas como cinematografías que te cuentan parte de la historia y por desgracia cuando yo lo jugué y supongo que ustedes también muy al principio no podías escoger el audio y los subtítulos sino que si tu consola estaba en cierto lenguaje así te lo ponían no podías escuchar el japonés porque eso significaba poner tu consola tal vez en un lenguaje que no conoces y con subtítulos que no vas a entender ¿no? entonces yo me lo tuve que echar en inglés este porque también me rehusé a poner mi consola en español por necio porque así estoy acostumbrado a usarlo pero me hubiera gustado mucho escoger o español o japonés de audio y ya con subtítulos en español o en inglés para entenderlo ¿ustedes cómo lo sintieron? pues la verdad es que el trabajo de voz me pareció bastante bien la verdad no me acuerdo en qué lo escuché o sea me acuerdo que porque además lo empecé a jugar otra vez no me acuerdo creo que fue en inglés la verdad es que no me molestaron las voces o sea creo que fue un buen trabajo de voz en general bien hecho está cool lo único que realmente sí me molestó es que Link siguiera siendo mudo o sea la verdad es que o sea entiendo la historia del personaje y todo esto pero en muchas historias en muchas de las hot scenes que son súper emocionales en las que realmente le están hablando a Link así de wey es que se va a acabar el mundo y la chingada y Link no es para decir ay perdón o decir bueno vamos a hacer vamos a hacer lo que podamos o cualquier chingadera sí se siente como de wey eres estúpido o qué sí o sea en lugar de sentir como de Link es dos palomitas azules no nomás así como de visto sí o sea se siente gacho ¿sabes? se siente así como de wey di algo estúpido en lugar de pensar como de ay es que es el héroe silencioso sí dices así como pinche pelmazo te voy a dar una una cachetada porque no estás hablando ¿sabes? es como sí era necesario carga la parte emocional exacto o sea si era necesario que Link hay maneras también de hacerlo en este Ys como nació al mismo tiempo básicamente se tiene aunque sea una línea muy distinta también es un héroe silencioso y hace frases muy similares a como hace Link hoy en día que nada más hace ajá o las afirmaciones ¿no? pero ya lo expandieron a ligeras frases en las que por lo menos afirma ¿no? su presencia dentro de la escena no es este no te quita la agencia pero sí este dice estoy aquí pues es que sí es necesario o sea la neta es que sí lo sentí mucho sobre todo hay una escena como súper emocional en la que Zelda está dormida orida no sé qué chingados y está urbosa y le está diciendo a Link que sufre mucho y no sé qué y el Link ahí parado con un pinche palo güey di algo o sea me acuerdo que hasta me enojé ¿sabes? o sea en lugar de en lugar de decir como de es que yo soy Link o de empatizar con él o lo que sea yo estaba súper enojada así de estúpido di algo entonces siento que el Ero Silencioso o sea tal vez de algún modo funciona pero en esa ejecución no funciona no funciona yo creo que también no quisieran echarse ese pleito de tener que decidir cómo suena y qué tendría que decidir es un problema y pues el único creo que recuerdo que tenemos además de sus grititos y eso es el excuse me princess que también es como este otro meme pero eso ni es canon eso no sí no no es canon pero digamos o sea sí decía algunas frases o sea como decía come on y así y nadie dijo nada en ningún momento ¿sabes? o sea sí creo que sí hay manera de hacerlo y Nintendo está siendo muy cobarde o no quiere echarse el problema encima sí yo creo que no se lo quisieron echar en ese momento y lo hubieran puesto comiendo siempre como tengo la boca llena no puedo decir con un plátano Link es Brad Pitt ahora y siempre está tragando en todas las escenas cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que sucedió y yo recuerdo el inglés y lo criticaron un poquito porque el sabor del japonés es obviamente muy diferente ¿no? y por el juego completo sí se siente muy conectado y en español latino lo hicieron también muy bien pues tienen actores de doblaje que tienen tradición además de videojuegos de estar haciendo como anime y otras cosas y la queja del inglés es que se sentía muy insípido en comparación con el de japonés en particular pero siento que con el latino también porque la tradición es un poquito diferente hasta cierto punto pero sí cumple pero sí se hablaba de eso de que estas otras dos digo no conozco los otros y no aonde en esos pero en el momento recuerdo mucho que se decía eso y sí también es muy extraño ver a Link ahí me lo pienso como hasta como One Punch Man con una cara así como muy básica y como puntito puntito y sonrisa y ya como no participó no siendo su carga de emoción ni respondiendo nada ¿no? Sí lo odio y para para antes de empezar a cerrar este ¿cómo dieron con el juego? digo ¿y en dónde lo jugaron? Yo lo jugué ¿y en qué momento? Yo lo jugué en Switch en lanzamiento cuando salió de hecho sí no o sea primer día lo tenía que tener en mis manos ¿primer día o primer noche? Primer día porque lo tenía físico ajá y no la verdad no soy de las personas que va en la madrugada a comprar en tiendas entonces primer día no entiendo entiendo también también soy de esas personas que se espera un poco normalmente sí ¿tú Fayer? sí creo que a mí lo que creo que salió al mismo tiempo que había un evento de GDC entonces yo estaba en Estados Unidos pues creo que no lo no preordené mi mi consola y juego este entonces me tuve que esperar a tenerlo ahí pero tampoco lo podía jugar en el momento porque no le podía prestar la atención pero también fue como de lanzamiento así en el momento les estoy mintiendo lo compré en Wii U lo jugué en Wii U sí estoy acordándome excelente que iba a comentar eso la experiencia original es de Wii U sí el de Switch es un port sí 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 no me acordaba es que después lo compré al final ¿y cómo te resististe? ¿qué le pusieron en Wii U? ¿tenía el mapa? el mapa sí tenía el mapa abajo el slate ¿no? que justo pues es ajá exacto tiene el slate y no solo eso también hay algunos puzzles que todos los que son de motion control van al path de hecho qué feos estaban en el Switch me acuerdo de uno en el que no se recuerdan de este pero es un shrine en el que hay una bola y tienes que pasar la bola por el laberinto sí como ese juego de móvil tradicional de estar laggeando yo lo que hice fue voltearlo yo también es lo que te iba a decir es como de no puedo con esta madre y al final lo volteé y funcionó perfecto pero eso lo hiciste con la tablet y tú lo hiciste con los controles o con el Switch con el Switch pero como que me volteé de espaldas y lo jugué al revés lo jugué hasta acostado pues lo hackeé ahí físicamente para que funcionara porque también me desesperó muchísimo no está muy bien el fil que te da un celular porque además lo puedes agarrar el Switch está más pesado y la manera en la que se calibra y se acomoda no es tan eficiente como creo que en el Wii U bueno no en el Wii U también era muy difícil o sea yo yo estaba muy frustrada con ese laberinto horrible así como de wey no puedo con esta pinche bola ustedes háblenme de frustración yo lo jugué con el controller pro de Switch no pues pues aquí pues mis respetos pues para qué para qué te haces eso bueno el juego se jugaba increíble con ese control fuera de eso creo me imagino que solo ese shrine fue un problema y había varias versiones de ese porque justo repetían ahí sí pero ese era el único que era forzoso sí y además creo que los otros no estaban tan mal o sea porque recuerdo justo ese era así como de llevo media hora con esta bola aquí hasta que dije lo voy a voltear y ya o sea y me sentí genio ¿sabes? así me sentí genio voy a ver si el internet ya pensó en esto y ya había un video en YouTube así que ni tan genio pero creo que eso es justo buen game design es que te haga sentir como que nadie más lo ha hecho y que tú te estás saliendo con la tuya porque tiene varias maneras de resolverlo y en el momento digo al final no se trata de es que se te haya ocurrido cómo hacerlo de otra manera y que funcione es que lo hicieron muy bien y que además tú estás pensando dentro de las reglas que presentaron y lo cual lo hace sentir muy bien a mí me pasó exactamente lo mismo me sentí genio yo sí hice double dip pero fue de una manera muy curiosa yo lo preordené en Wii U y lo tenía ahí pero estaba aquí con un buen amigo en la casa y eran las 12 de la noche y salía el Switch dije bueno creo que es la última vez que vamos a ver un lanzamiento de consola física porque yo estaba ya en la idea de que ya no íbamos a ver gran cosa de consolas y me sorprendió que sí sucediera pero bueno dije tal vez es de las últimas veces entonces vamos y me lancé a un centro comercial a las 12 de la noche a ver o sea no a comprar porque yo ya había pedido la edición especial de Switch para que me llegara el día siguiente y la edición de Wii porque quería comprarlos y bueno por fanboy en resumen en resumen por fanboy pero estaba ahí y entré a la tienda y había una cola enorme para llegar al Game Planet y el Sanborns estaba ahí vacío me metí al Sanborns caminé y no había nadie no estaba mal encargado estaba cerrado ahí como que el departamento le digo oye vas a vender Switch y dice ah sí ahí están wow pues es que el Sanborns esas horas es para borrachos nada más pero el ahí están era estaban las cajas flejadas de Nintendo con los logos de Switch con la cinta flejada de Switch con los logos flejados de Zelda las fundas las micas o sea tenían todo el kit todo todo y dije no pues y la gente haciendo fila allá en otros lugares y había razón ahorita te digo y pues dije no pues ya ni modo dame un Switch ya ni modo cómo se puede uno resistir a esto cómo le voy a decir que no me das una mica un Switch un Breath of the Wild y una carcasita y me salí o sea yo nada más iba a hablar con la banda y a saludarlos ahí en la cola o lo que sea y ver cómo estaba todo el mundo y nada más agandallaste sí salí les digo oigan ayer en el San Bonsai me dijeron sí pero en Game Planets es a meses sin intereses directo digo en el San Bonsai lo podrías sacar por tu tarjeta pero en el Game Planets estaba así entonces tenía toda la lógica que no se hubieran formado ahí ya 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 no se endeuden y preórdenes la verdad es que el San Bonsai te salva o sea a mí me pasó con Bloodborne que no estaba en ningún lado o sea no lo puede conseguir en ningún lado ya había ido a varios Game Planets había buscado en todas las tiendas digitales y así y no estaba hasta que dije bueno vamos a San Bonsai y ahí estaba era la última copia y nos salvó o sea sí caray vayan a San Bonsai si no encuentran neta si jala y luego tienen descuentos interesantes o están las cosas aventadas ahí digo ya no tanto como antes pero justo fue una tradición que yo empecé cuando salió el Xbox original porque lo compré en un San Bonsai no había en ningún lado y llegué a un San Bonsai y ahí estaba sí sí te salva está cañón porque además o sea como que tienen todo pero no saben nada la mayoría de los empleados como que no están muy metidos en videojuegos entonces no saben ni lo que tienen entonces tú puedes encontrar ahí cosas bien chidas sí abandonadas ahí de repente sí para darle su hogar vestigios de otros tiempos ajá también sí 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 fue curioso si tienen algo algo más que agregar del juego para ir cerrando ya de mi lado creo que lo único que quedaba decir era que las semillas de Korok son popó y me daba mucha risa cuando las veía y que sea como esta cosa tan valiosa en el juego bueno este coleccionable pero al final es como estás agarrando un popó de estas criaturitas pero es popó mágica sí la broma final es que si las agarras todas te dan un sombrero de popó o no algo así que también es como te dan una popó más creo espero Pablo no los haya escuchado él lleva ocho años o no sé cuántos juntándolas y no sabía que era son popó lo siento es popó siempre fue popó sí pues yo nada más quería decir el momento uno de mis momentos favoritos del juego sin duda alguna es cuando vas por la Master Sword o sea como el laberinto antes de llegar está bien padre a ver la Master Sword neta o sea como que o sea fue un momento súper mágico para mí realmente lo sentí muy chido o sea por eso les digo como que siento que lo leí al mismo tiempo o sea porque es como de las mejores novelas de fantasía ¿sabes? como que te describen este momento súper chingón increíble en la que encuentras como el artefacto mágico o sea creo que lograron recrear ese momento y esa atmósfera y ese sentimiento ahí entonces lo disfruté un chingo o sea como que lo tengo muy muy grabado en mi mente como ir con mi caballo en la oscuridad con la antorcha viendo hacia dónde iba el viento y tratando de resolver ese puzzle y luego llegar y ver como este mundo pues otro mundo ¿no? lleno de corox y así de magia total realmente uno de los mejores momentos del gaming para mí ever y creo que eso engloba todo el juego el juego es muy mágico como dijiste al principio te transporta ¿no? se siente esa libertad como como literalmente digo platicábamos un poquito antes como cuando ibas a a salir al campo o sea si lo transmite muy bien o cuando viajas a otro país y te vas al bosque o sea se siente esa transportación de libertad ¿no? totalmente de acuerdo yo sentí como que volvieron a hacer el de A Link to the Past como ese momento o sea como que en este mundo tan grande y me gustó mucho porque digo casi siempre hacen lo mismo ¿no? como que está muy cercana a la experiencia pero me recordó mucho en ese instante y está lleno de creo que de vivencias y de anécdotas que ahí está mi save y no sé si lo retomaría o lo volvería a empezar yo no he jugado el DLC porque estoy en contra de esas cosas no ni yo pero pues tal vez valga la pena se me antojó la moto y el mapa pero el mapa es bueno este update que hicieron de que puedes revisar que secciones ya tocaste eso no es en el DLC ¿no? es una sí ese fue ese fue un update gratis según recuerdo ajá y la moto y otras cosas es lo que no pero a mí lo que me interesa la moto sí como que no me late pero el digo porque no sé no la he usado igual y me fascina y llego a decir no el artemio de hace 6 horas estaba bien tonto pues la otra parte de la historia es la que se supone que vale más la pena ¿no? sí no yo tampoco he jugado el DLC como que yo quedé muy satisfecha con el juego y además pues yo no te acabé todos los shrines y todos los koroks ¿no? entonces para mí de cierto modo todavía hay más que hacer en el juego entonces como que no tenía mucho sentido que comprara más contenido ¿sabes? como que todavía no lo acabas porque estás comprando más de esto yo estoy esperando yo estoy esperando que me lo saquen en disco imagínate mi bueno no en disco en cartucho no sé no sé si mueras esperando artemía es posible es posible sí tristemente casi salió como un año después ¿no? como este no mucho menos sí salió como 4 meses después salió poquito después sí y me lo regaló Asher y no lo he jugado perdón sí yo ya estaba como muy desconectado del juego para cuando salí me pasó lo mismo con no me gusta cuando hacen eso que es como porque yo lo juego en estos ciclos y luego lo dejo de jugar y es como ya pasaron meses y a lo mejor podría que supongo que es parte de su inversión ¿no? como su planeación regresarte al juego pero a la vez es como ya me desconecté de eso y tendría que volverlo a empezar la planeación es atrae otro público nuevo 6 meses después y vuelve a salir en las noticias claro sí definitivamente sí pues sí tiene su razón de ser sí bueno eso me lo debo ya lo haría yo como o sea lo jugué en Wii U y luego lo compré en Switch porque Fangirl pero no lo he jugado en Switch entonces creo que podría volver a jugarlo en Switch sin tema es una propuesta muy atractiva volverlo a jugar pero el backlog aunque me atrae más volver a jugar esto ¿no? sí pero pues hay muchos otros juegos que terminar bueno y salió Monster Hunter Rise y eso está absorbiendo mi vida en todo mi tiempo libre entonces estás perdida por un par de años exacto sí como al menos unas 300 horas de Monster Hunter Rise y ya después vemos qué más ya le está temblando la mano para que por favor cortemos esto no 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 tanto todavía todavía no la adicción no llega tanto sí le está dando un cuadro de abstinencia así gacho de sí de quién va a vestir al perrito si no sí está está nada de apagar el internet y decir bueno se fue estoy pasando por un túnel por un túnel de abstinencia de Monster Hunter pues creo que para cerrar si no tiene nada más que agregar sería que nos cuentes en qué andas Icepack si quieres contar algo este de lo que hacen en su canal y pues tus redes sociales ah pues sí pues a Cat Power y a mí nos pueden encontrar en todos lados como Cat Power con un 3 en lugar de la E y yo como Icepack con un 4 en lugar de la A y pues tenemos un canal que es un canal de YouTube de Twitch también ahora tenemos TikTok que se llama Pixel Beats MX en el que nos gusta hablar de juegos de todo tipo de juegos y también nos gusta mucho jugarlos hacemos stream todos los martes miércoles jueves y ahora también viernes a las 9 de la noche los martes jueves y viernes jugamos como algún juego de variedad los viernes usualmente Fortnite y en los miércoles tenemos un programa que se llama Pixel Beats con Cerveza en el que hablamos de un tema de videojuegos y también platicamos acerca de todas las noticias de videojuegos y de cine y de TV que sucedieron durante la semana y además de todo les cuento un fabuloso chisme del internet que no pueden perderse y de algún modo se resulta ser la sección favorita de la mayoría de las personas entonces por favor no se lo pierdan 9 de la noche en Pixel Beats MX en YouTube y Twitch simultáneamente así que para que escojan el que quieren muchas gracias muchísimas gracias a ustedes y a ti te encuentran como Icepack con un 4 en lugar de la A en Twitter así es muy bien Artemio este bueno pues a mí me encuentran como Artemio en Twitter y ahí encuentran JohnKarachico.net donde están las ligas a todos los proyectos en los que creo estar activamente actualmente tú Fire y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram que es donde estoy más activo y pues muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá siguiendo nuestras pláticas de empezando por Pokémon y terminando por Breath of the Wild que ha sido el programa más largo ¿en serio? está bien tuvo un poquito de otro programa y no fue por eso es el DLC no fue por eso o sea si nos clavamos y es que es un juego que da para uno casi como el propio juego creo que lo que se puede hablar y yo creo que hay muchas otras cosas pero lo dejaremos para otra ocasión es como siempre si en donde nos estén escuchando bueno no nos pueden ver pero si están en YouTube también déjenos comentarios likes compártanlo lo apreciamos mucho también probablemente este punto ya hayan visto unas portadas que nos están haciendo bueno en este caso es DC Alley arroba DC guión bajo Alley en Twitter que nos está haciendo fanarts de cada uno de los capítulos y se han unas portaditas muy bonitas que ya vi también en Twitter otro chico que se llama arroba Wiggle hizo también una del último capítulo que salió este y pues sí está muy padre y lo apreciamos mucho y pues muchas gracias también por eso gracias pues Icepack mil gracias por estar por aquí compartir tu tiempo con nosotros y muchas gracias a todos muchas gracias a todos por escuchar y gracias por invitarme esperemos se repita un gusto sí sí hasta luego bye 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 no Gracias por ver el video.